Hace rato Camila Sodi y yo porque pensaba que éramos de chismes, pero no, hablamos aquí de puro cine. Estoy asustada la verdad. Ya sé, así son mis compañeros, pseudo compañeras algunos. ¿Cómo estás Camila? Muy bien, muchas gracias. Nos da gusto verte en este tipo de foros, de lugares, porque bueno, tú perteneces a una generación de cine que queremos ver. Porque queremos ver rostros frescos, que no estén tan quemados como algunos. Pero ¿qué pasa con esa generación a la cual tú perteneces y a las que vienen atrás? Ahí viene y viene con todo. Ahora tengo una media hermana que está pegada en todos los pósters de la Ciudad de México, en los camiones de Zahia. ¿A poco es tu media hermana? Sí, sí, están después de Lucía y es una gran actriz y otra media hermana que se llama Nayán, que es otra gran actriz. Hay muchas chiquitas que vienen con todo. Claro, eso está padre. Está muy bueno, sí. Y la generación también de realizadores, ¿no? El mismo Michel Franco y otros tantos. No, y hay tantos que aún no se conocen sus nombres, pero que están haciendo proyectos muy interesantes. Empiezan haciendo unos documentales o cositas así, pero se va a despuntar mucho ahorita. Latinoamérica va para arriba. ¿Quién considera? Gracias.